en la calle Son las 2 y 20 minutos de la tarde, es un gusto darle la bienvenida al presidente de FEDEUNEP, Antonio Suárez. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Antonio. Hola, Vanessa, el equipo, saludo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Antonio, le queremos preguntar en primer lugar si FEDEUNEP ha recibido denuncias, depresiones, algún tipo de acto de hostigamiento contra trabajadoras o trabajadores del sector público. Denuncias no se han presentado generalmente, lo que siempre está sucediendo durante los últimos procesos electorales, ya lo conocemos, que es la participación de trabajadores del sector en actividades políticas. Pero nosotros ahí nos hemos mantenido porque es por la pluralidad que tiene nuestra federación y nuestro sindicato. en nuestro sindicato tiene todas las tendencias políticas y es muy complicado ponerse de un lado, solo de un lado de la acera. Escucharlos a todos, claro. Sí, entonces hemos tratado de mantener ese en lo posible. Por supuesto, todos tenemos nuestro corazón y nuestras inclinaciones políticas, pero hemos tratado de mantener lo que institucionalmente nos corresponde, ¿no? Que es mantener la defensa de los trabajadores, viendo cómo seguimos insistiendo con temas importantes del sector. Y vamos a eso, sí, vamos a eso, Antonio, porque vienen las expectativas electorales, ¿cómo no? ¿Cuáles son las expectativas en su caso como presidente de FEDEUNEP? Bueno, nosotros tenemos incluso una propuesta que la hemos ido manteniendo y creo que lo hemos conversado en otras oportunidades. En nuestro caso, muy particular para el sector, creo que es el retomar el tema salud. Y te lo digo con absoluta propiedad de lo que se vive. Pues casos, voy a poner un ejemplo que está en redes y que es conocido, el caso de Miguel del Universal, el periodista de tantos años de experiencia. Un ejemplo del porqué es nuestro sistema, el sistema de salud de los trabajadores. Debemos recuperarlo, debemos hacer una reingeniería de él, porque no es posible, insisto, no es posible que los trabajadores del sector público estemos en esta especie de limbo, ¿no? En materia de salud. Y es necesario, necesario impulsar. ¿Con quiénes hay que hablar? Por supuesto que hay que hablar con la Cámara Aseguradora Venezolana, hay que hablar con la Asociación de Clínicas, hay que hablar con todos los prestadores de salud, porque no podemos seguir satanizando la actividad médica, porque sabemos que mundialmente eso es un negocio. ¿Cuál sería la propuesta, Antonio? Conversamos con el presidente de FNV, Antonio Suárez. ¿Gane quien gane las elecciones? Sea Nicolás Maduro, sea González Ruti, sea otra opción. Sí, nosotros lo hemos presentado incluso oficialmente a las distintas instancias, la Interpresidencia, la Asamblea Nacional, cuando incluso estaba en manos de la oposición. Y mantenemos la propuesta de que lo que es el sistema del Seguro Social, que es un sistema concebido para eso, para la seguridad social, para que atendieran los trabajadores y su familia, y que tenemos uno la infraestructura, Vanessa, en todo el país. Incluso centros de atención de salud de nivel 4, como son los hospitales conocidos del Seguro Social, tenemos de todos los niveles de atención. Entonces, tú como Estado tienes que hacer una regenería de ese sector, excluirlo de lo que se conoce como sistema público de salud, para que él se dedique a atender a la clase trabajadora, sin descuidar, por supuesto, las obligaciones propias del Estado en el tema de salud a través del sistema hospitalario. ¿Sería entonces dejar el Seguro Social solamente para trabajadoras y trabajadores? Claro, porque si tú tomas en este momento y dices, mira, vamos a reactivar, como lo he escuchado incluso de dirigentes, vamos a reactivar todos los HCM para que sea como antes, señores. Hay que ser sensatos. O sea, el retago que existe entre las pólizas y la atención médica de salud que tenemos, ¿verdad?, en el sector público, con el costo de la medicina privada... ¿Cuánto es una póliza en este momento? ¿Cuánto es una brecha? No, eso varía. No, eso varía. Cada organismo se ha atomizado de una forma tal que cada organismo otorga beneficio a su gente y ayuda. Pero no existe un sistema universal que sea igual para todos que permita al trabajador decir, mira, yo dispongo, ejemplo, de 5 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil dólares en una cobertura para mi grupo familiar para cubrir mis necesidades, ¿verdad? El patrón no aporta tanto, incluso yo tengo un aporte de X, eso no existe. Entonces, como no lo tenemos en este momento, eso hay que construirlo. Eso sería lo principal, sería la principal exigencia o demanda que usted daría. Yo creo que sí, porque fíjate, el tema salud, los venezolanos vamos resolviendo, perdón, el tema salario, los venezolanos vamos resolviendo, lo hemos demostrado, ¿no? O sea, la prueba me revisto. ¿No hay una propuesta sobre la mesa de FEDEUNEP en materia salarial para quien gane las elecciones? Sí, sí, por supuesto, que es el tema de la salarización de las bonificaciones que se otorga, tanto en el sector público como en el privado. Nosotros lo estamos llevando para los dos sectores, porque no puede estar sujeto tampoco a eso, un cambio de régimen de prestaciones. No puede caer sobre nosotros, los trabajadores, nuevamente una nueva carga. O sea, como que diciendo, bueno, está bien, vamos a salarizar los bonos, pero vamos a modificar el régimen de prestaciones, el régimen laboral. Eso no es viable, no es aceptable, al menos no de esa manera. No estamos negados a discutir una reforma del sistema de nuestro régimen laboral, pero no puede estar sujeto como condicionado a que nosotros, o sea, no te aumente el salario si eso no sucede. No tanto el gobierno como el sector empresarial venezolano deben saber que esta carga, el mayor peso ha caído sobre la clase trabajadora. O sea, ojo, entendemos que el sector privado ha aportado importantes esfuerzos en la crisis, pero nosotros también hay que reconocer que los trabajadores hemos perdido caja de ahorro, hemos perdido prestaciones sociales, pero el comiso, el pari se debe contar, con las devaluaciones, con medidas coercitivas, con todas las cosas negativas. ¿Cómo quedaría el salario, cómo quedaría el ingreso? Conversamos con Antonio Suárez, presidente de FNP, a las 2 y 26 minutos de la tarde. Nos quedan unos 3 minutos de conversación, Antonio. ¿Cómo quedaría el ingreso con la salarización de los bonos? Bueno, en el caso del sector público, entendemos que está en 130. Nosotros, al convertirlo en salario, eso tiene impacto positivo. ¿Sobre qué? Primero lo va a tener sobre las vacaciones, ¿verdad? Porque ya las vacaciones no van a ser los montos que se dan ahorita, estos montos de reservas calculados en el salario o la escala. Si tú tienes un salario de 300 bolívares, más las primas, etcétera, etcétera, llegas a 600 mil bolívares, ¿verdad? Sobre eso es que te calculan tu bono vacacional, no sobre los 130 dólares. Es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Eso, entonces, si tú lo llevas a 130, como una medida de emergencia coyuntural en el momento, por supuesto que cambia todo el escenario. Y lo segundo, llevarlo a los 200 dólares de las centrales sindicales, propusimos como un arranque de lo que es el salario mínimo. Eso podría ser una medida que va a ayudar, pues por supuesto a todo lo que está alrededor del salario, incluso, y escúchense bien, incluso a los recursos o los tributos parafiscales, que son los recursos que recibe el Estado, por esos pagos que son obligatorios. Antonio, ¿y qué más? Estamos hablando entonces de salarización de los bonos, tratar de llevar el ingreso mínimo a 200 dólares, como ya de acuerdo con lo que se ha discutido con las centrales sindicales, es viable, de acuerdo con los estudios económicos. Recuperar la salud, ¿qué más? Yo creo que esos son los dos pasos, y ahí nos llevamos un buen tiempo y unas buenas discusiones. Realmente. Sí, si damos paso hacia allá, tengan la plena seguridad que va a haber una mejora en la condición de los trabajadores nacionales, tanto activos como jubilados, porque una cosa está pegada a la otra, está muy vinculada. Pero si no arrancamos una vez por todas con esto, pues se va a seguir dando largas y todo va a ser coyuntura tras coyuntura, ¿no? O sea, vamos a aumentar esto, vamos a aumentar lo otro. Yo creo que no se trata de discursos, no se trata ya más, sino que hay que hacer un acuerdo nacional y las organizaciones sindicales, y hablo de organizaciones sindicales, tenemos que hacer un esfuerzo de apartar diferencias que existen y que hay que reconocerlas, que existen para empujar la carreta hacia un solo destino, sea quien sea que esté sentado en Mirafló. Antonio, le preguntamos también sobre este conjunto de reivindicaciones y sobre la situación sindical. ¿Habría que pensar en la renovación de las autoridades sindicales? Obligatoriamente. Nosotros lo hicimos en mi... Por lo menos en mi sindicato de base lo hicimos, recuerdas, hace como un año, ¿no? Me acuerdo. Pero yo creo que hay que hacerlo en toda la estructura sindical venezolana, toda, sin distingo de parcialidad alguna, político de preferencia. Ah, que hay complejidades entre uno y otro, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una elección de una central sindical, una federación, un sindicato. Es cierto, tiene razón, pero hacia allá tenemos que ir. Y esos pasos se dieron, esos pasos se han venido dando con el tema del convenio 87, en el foro de diálogo se han venido dando los pasos. Falta retomar después de las elecciones, ¿verdad? Retomar con el CNE las conversaciones que tienen que ver con esta materia. ¿Habría que reestructurar? Y con esto se finalizamos, Antonio, ¿habría que reestructurar el sector público? Yo creo que sí, evidentemente. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo imaginan? Pero no reestructurar con reducción de personal, como lo he escuchado por ahí, terrorífico. Lo escuché esta mañana, decían que hay que reducirlo de 30 y pico a 12. Y yo dije, bueno, no, entonces dejarlo todo en la calle de una vez. O sea, menos mal que esa opción, no creo que tenga posibilidades. Pero lo que sí puedo decir, lo que sí puedo decir, es que es necesario hacer una revisión y hay que redistribuir. Siempre me lo he escuchado, en otra oportunidad, hay que redistribuir al personal hacia áreas de competencias que le son propias. O sea, que la gente se sienta a gusto donde está y donde sea más necesario. Los nuevos tiempos obligan, ¿verdad? A nuevas tecnologías, a nuevas herramientas. Y los trabajadores están dispuestos, lo han demostrado aquí. No hay cuestión de desautomunitar a nadie y profesionalizar la carrera dentro de la administración pública, o sea, como lo dice la ley del estatuto, como lo dice la propia ley de creación. Antonio, un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. No, gracias a ti, Vanessa y al equipo. Gracias. Seguimos conversando. Dos y treinta minutos de la tarde. Despedimos esta conversación con el presidente de FEDEUNEP, Antonio Suárez. Vamos a la pausa. Ya regresamos.